hoy sí me hice lonche bueno ahí está, para los que dicen que no trabajo no hay ni tiempo para comer aquí me estacioné enfrente del cine miren que hermoso día de modo que no piensan que nomás sea de flojo no hay ni tiempo para comer se me está ayudando a comer y jatay y jatay